Tiene que jugar el arpegio, es como de arpa, porque se usa mucho el arpa en la música andina de ese tipo, de Parú, de Ayacucho usa mucho el arpa, con su juego con la quena, entonces el charango tiene que hacer como arpa. Vamos a guardar. y 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